¡Sí, la cadena! ¡Sí, la cadena! Bueno, victoria merecida para el equipo. Sí, muy importante. Jugando de local contra un gran equipo. Y nos da mucha confianza para lo que viene. Bueno. Se empezó perdiendo, pero se pudo rebontar el resultado. Sí, lamentablemente nos encontramos con otro gol al comienzo del partido, igual que nos pasó con River. Pero bueno, esta vez reaccionamos de nuevo y lo pudimos conseguir la victoria, que era lo que queríamos. ¿Se valora más el punto con River después de esta victoria de tres puntos? Sí, sí. El punto con River se valoró en su momento. Nosotros lo importante es que se sumó, no se perdió. Eso nos puso dentro de todo contentos, teniendo en cuenta que también queríamos ganar. Pero bueno, se empató contra un gran rival. Después se dio que terminamos el partido con uno menos. Así que el punto fue un punto positivo. Y hoy conseguimos la victoria, que eso es importante porque local necesitamos ganar. ¿Fue un partido especial para vos por tu pasada en gimnasia? Sí, fue especial también por la cantidad de amigos que uno se cruza dentro del campo del juego. Yo al gimnasia le tengo un aprecio, un cariño enorme por las cosas que he vivido en ese club y también me formó como jugador. Pero hoy tengo la camiseta de Central y me debo a Central. Poco tiempo para festejar ahora ya pensando el lunes en lo que es Godoy Cruz. Sí, ahora un ratito a estar con la familia y mañana ya entrenamos y poner la cabeza en Godoy Cruz, que es un gran rival. Viene ganarle a River en la cancha de River, de dar vuelta un partido igual que nosotros. Viene con la misma confianza que nosotros, así que intentaremos hacer un buen partido el próximo lunes. Gracias.